Ahí están ¿Cuántos son? Tres Headshot Hit, uno muerto Headshot, otro Hit Headshot Murió otro, creo Eh, ¿qué me quedan? Dos, ¿no? Ah, se me escaparon los otros, bro Ah, maté otro ahí Creo que queda uno nomás Está ahí, está ahí todavía ¿Una? ¿Va a bajar? Ok, voy Ahí vienen, de nuevo Lo vi, ¿eh? No, con compuesto Qué mierda, ¿eh? Baja, guacho Subí vos, Gil, son tres Oye, morir, oye, oye Nace, oye, nace Espérate, espérate, nace Morir, que haces vídeo en YouTube, ¿eh? No, no soy yo El perro en coche Te va a bajar Ciel Ciel, la rata Ciel Ciel Dale que soy, que soy repete Bueno, pelea contra suscriptores, increíble Amigo, se te rompió el compuesto Eh, viejo, primera vez que conozco el compuesto se rompe así No, no, tenés que tenés cargado todo el día porque se va rompiendo Nace, es un vídeo, puto Viste, me pediste un vídeo y lo tenés Así que Se podría dejar una manita arriba, ¿no? Una suscripción No sé, amigo, por favor ¿Uno? Está subiendo uno, gente, ¿eh? Me suben dos ¿En la cabeza? ¡Ay, ya! No, güey Veo tu vídeo, güey Déjamela, güey Ahora te la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me reculeo! Headshot Muerto uno No, me caí No, me la dio ¿Dónde está el otro? Creo que me queda uno La verdad que estuvo bueno ese PVP No sé dónde... Se me escapó uno, creo Pero nos vamos a ir hacia... Hacia otra zona Y yo creo que ya con las cosas que tengo Arcos y eso, me podría plantar una base Traje unas herramientas Así que... Not bad Y si no estoy al 100 Y me estoy muriendo de hambre Así que a ver si encuentro Algunos hongos por acá ¿Me hice droga? Capaz que sí, ¿eh? No sé Nunca se sabe Estoy youtuber de hoy en día ¡Uuuh! ¡What the fuck! ¿Qué le pegué, boludo? ¿Qué le pegué? Sentado, va A ver este Que se está yendo ¿Dónde va este? ¿Una? Era un cheat amigo, era un cheat ¡No, ahora no! ¡Vení por acá! ¡Vení, vení, vení, me dio una lanza! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Una lanza, una lanza! ¡Una espérito! ¡Dame una espérito! ¡Yo te ayudaré! Muertos los dos ¿Por qué me quisiste matar, amigo? Yo te sigo en YouTube Yo te sigo en YouTube Yo te sigo en YouTube Pero te sigo en YouTube ¿Qué más? Ah, bueno, entonces te voy a levantar Solamente por eso De nada, pa Muchísima suerte Feliz Navidad Feliz Navidad para vos ¿Tienes traserme una base? ¿O seguir así? El tema es que Si sigo peleando así Voy a morir Tipo Con cosas en el inventario Mira, mira, hay uno ahí ¿Me habrá visto? Yo que Yo el que no lo vi Una A ver dónde va No le di, bula Ah, se me escapó A ver si lo puedo subir un poquito más Eh... Estaba tieso igual Tenía pantalones y lanza Pero bueno Estos tienen farmeo Es lo bueno Perdón, boludo Le quería dar al cerdo No, igual le apunte más adelante Para darle a él No, vamos a mentir Pero bueno No tenía en mente Que el cerdo lo iba a hacer bosta Uh, ¿a dónde ibas, amigo? ¿A dónde ibas? Hay uno por acá abajo ¿Headshot muerto? ¿Con qué iba? ¿Ballesta? No me lo creo Todo lo que tiene esto en el inventario Uh, estaba llenísimo, amigo ¿Qué onda? Escuche uno ¿Me ha hecho? No me lo creo No, boludo Tiene una Otra No murió Otra muerta Pensé que había muerto, chabón Otra No me había escuchado Definitivamente Farmeíto Ahí Perfecto Ah, bastante tieso Igual Me dio lástima que muera Pero bueno Murió de un De un headshot Y bueno No lo pude levantar Eh, disparos de W barren Rebo Al tema que no sé Si estarán juntos, boludo Pero bueno Vamos a ver ¿Tiene una? ¿No le di? Mierda Está corriendo, boludo Está corriendo Tiene la caja ese ¿Tiene otra? No me lo creo ¿Vamos? No le di Que se me escapa No sé cuándo ¿Tiene otra? Muerto No, no murió Nah, dale, boludo Dale ¿En serio? ¿En serio? ¿Otra? Ahora sí No No me lo creo Amigo Amigo Lo que tenía No me lo creo Amigo Así De gratis Yo no entiendo Por qué no uso La La M92 Tipo Me estaba tirando Con W barren Se hubiera puesto nervioso Tipo Tenía muy poca vida Y Y se puso nervioso Estaba Con casco de lobo Creo Voy a Intentar que no me escuche Tiene una Headshot Muerto Uh Cuidadito que me están tirando flechazos De atrás si no me equivoco Tengo uno acá adelante Headshot Hit Murió Perfecto Cuidadito Otro tieso Me la dio Una Va Tiene que haber muerto Me quedo uno más Headshot Tiene que haber muerto Desangrado No me lo creo Que volvió el tieso Hit No Man F*** Uno más me quedaba Era en una banda Pero bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Hasta acá lo voy a dejar gente La verdad que serían buenas peleas Estuvo bastante chistosa Ahí cuando nos encontramos Los suscriptores Y eso La verdad que Se los agradezco un montón A la gente que me encuentra por ahí Nada Sin más Ya saben Si no se pueden suscribir Dejar un like Y un comentario Se agradece muchísimo Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 chau